como asociación de padres madres de familia de unidades educativas católicas de convenio de bolivia emitimos el siguiente pronunciamiento a tiempo de hacer notar que nuestro único interés es la formación de nuestros hijos hijas en este difícil momento que nos sigue generando la pandemia COVID-19 nos mantenemos al margen de cualquier bandera política por esto nos permitimos emitir el presente pronunciamiento punto 1 luego de haberse dado el inicio de la gestión educativa 2021 las familias estamos todavía inmersos en un mar de incertidumbre a la espera de la evaluación que se emita por parte del ministerio de educación luego de pasada esta primera semana de actividades educativas dos hacemos notar que el ofrecimiento respecto a la plataforma trabajada por el ministerio de educación es altamente esperada pues la misma todavía no se puede usar porque al parecer no se ha hecho el descargo de usuario y contraseña que ésta requiere para su manejo tampoco tenemos al alcance las cartillas educativas de apoyo prometidas al respecto nace una consulta que hacemos con las plataformas que habilitamos a fin de que nuestros estudiantes realicen su proceso formativo y que ya están pagadas también hacemos notar que nuevamente cae en los bolsillos del padre madre de familia el tema de internet y los equipos tecnológicos razón por la que constantemente la posición nuestra ha sido viabilizar una alianza estratégica con gobernaciones y municipios misma que permita más apoyo para las familias en la actualidad sabemos que ya se están discutiendo y programando los temas desayuno mochilas escolares y demás por eso vemos necesario que se haga este pacto global nos preocupa principalmente el tema del libre acceso a internet pues estamos con varias observaciones en contra de las empresas que nos brindan este servicio que no tienen más opciones que los paquetes globales o las cargas de crédito para obtener el derecho de poder navegar en el internet por esto creemos se deben dar prontas alternativas que fortalezcan la educación virtual así como la educación a distancia que seguramente va a emplear medios de comunicación este es el pronunciamiento emitido por la asociación de padres y madres de familia de unidades educativas católicas de convenio de bolivia 2021 y 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